Buenas nuevas para los duques de Cambridge. El príncipe Guillermo y Catalina amplían la familia tal y como han anunciado en un comunicado. La pareja espera el que será su segundo hijo si bien no han precisado la fecha prevista para el nacimiento. La escueta, nota publicada por el Palacio del Príncipe de Gales, asegura que los duques están muy contentos y felices por este nuevo embarazo. Además, según añade el comunicado, la reina Isabel II y los miembros de ambas familias están encantados con la noticia. El príncipe Guillermo y Catalina, que se casaron en abril de 2011, son ya padres de un niño, el príncipe Jorge, nacido en julio del año pasado. El futuro hijo de la pareja será el cuarto en la línea sucesoria al trono, por detrás de su abuelo, el príncipe Carlos, su padre y su hermano. Según ha precisado Clarence House, como en su primer embarazo la duquesa presenta hiperémesis gravídica, es decir, las náuseas típicas del primer trimestre de embarazo. Por ello, la duquesa no acompañará al duque en su acto previsto para hoy en Oxford. Las primeras felicitaciones ya les están llegando a la pareja. El primer ministro británico David Cameron ya ha transmitido su enhorabuena a través de Twitter.